Bueno, gracias por la entrevista, mi nombre es Liduina Torres, he sido coordinadora de un movimiento de mujeres centroamericanas en acción, tengo nueve años de estar ejerciendo ese rol y decidí tomar este reto de participar por la alcaldía municipal de Santa Ana, ya que pienso que las mujeres también tenemos oportunidad para tomar la comuna y sabemos que tenemos la suficiente capacidad. El reto es que lleguemos a la comuna, que una mujer sea la que esté gobernando, ya que las mujeres hemos quedado de lado hace muchos años y sabemos, como les repito, que tenemos la suficiente capacidad para hacerlo. Bueno, mi propuesta principal es gobernar sin tinte político y gobernar con equidad de género, como lo he dicho en muchas entrevistas anteriores. También una muy importante va a ser trabajar de la mano con las adescos, que eso se ha dejado a un lado y sabemos que el desarrollo de Santa Ana lo tenemos que hacer todas y todos organizados, porque si no estamos organizados no podemos tener un Santa Ana desarrollado. Bueno, como yo le decía también anteriormente en muchas de mis entrevistas que he dado, para mí no es propuesta el hecho de las calles, el hecho de un ordenamiento, sino que ese es un trabajo que se tiene que realizar desde el momento que se asume el rol. Sea el candidato que sea, cuando asuma la responsabilidad, tiene que empezar a trabajar desde el principio para el pueblo. Las calles tienen que estar limpias, ¿verdad? Necesitamos una diferente Santa Ana y ese es el reto, esa es la lucha que llevamos todos los candidatos. Para mí, ¿verdad? Sería bien importante que quede, mi objetivo es quedar, ¿verdad? Mi objetivo es quedar y dar lo mejor de mí misma, pero el que quede tiene que ser un gran trabajo porque Santa Ana está bien deteriorada, ¿verdad? Sí, claro, nosotros nos hemos organizado, nos hemos reunido y hemos estudiado, ¿verdad? Porque también este deterioro que en estos momentos hay en las calles, eso viene de años, ¿verdad? Y eso de que se inunde, eso se podría evitar. El problema es que no han trabajado como se debe trabajar. Vaya, cuando yo asuma la responsabilidad, como les digo, desde el momento que asuma, no voy a estar encerrada en cuatro paredes, como lo he dicho. Es de gestionar, es de entrar y gestionar lo que sea posible para ver un Santa Ana mejor, para empezar a trabajar, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar por todas las tuberías que hay en Santa Ana. ¿Cómo están de mal? Hay que empezar a ver cómo se puede arreglar esa situación. ¿Cómo se puede arreglar esa situación? Si estuviera en una buena administración, creo que los santanecos estuviéramos satisfechos y estuviéramos contentos, ¿verdad? Sí, estábamos mencionando que hay que hacer, sentarnos, ¿verdad? Con los gentes que les compete la seguridad pública, porque en todas las paradas, ¿verdad? Y no me lo cuentan tampoco, a mí no me lo dicen, yo he sido víctima de muchos asaltos, ¿verdad? Yo sé que cuando una persona está en una parada de buses, está con un gran temor, ¿verdad? Para ser asaltada, porque incluso ni siquiera está el alumbrado eléctrico que debía de estar, ¿verdad? No está funcionando bien. Yo pienso que en cada parada de buses debería de haber agentes de seguridad pública. También el CAM, ¿verdad? Que juega un papel muy importante ya desde la comuna, ¿verdad? Capacitarlos para que también den buena seguridad. ¿Cómo se puede arreglar la seguridad de la comuna? Bueno, yo pienso que sería bueno sentarnos con ellos. Incluso ya lo hicimos. Tenemos ahorita pláticas con muchos, ¿verdad? Líderes que están dentro de los mercados y hemos dicho que eso es bien importante. Ellos necesitan trabajar, ¿verdad? Necesitan trabajar. Son familias, incluso numerosas, pero nosotros lo único que necesitamos con ellos es llegar a acuerdos, ¿verdad? Llegar a buenos acuerdos para que Santana se vea ordenado. Yo sé que si se les da facilidades a ellos de poder ejercer su trabajo libremente sin que los molesten, pero que no se vea desordenado, se puede lograr. Así se puede hacer. Qué buena pregunta. Mire, en mi equipo, pues, van las personas idóneas, ¿verdad? Las personas que realmente me van a apoyar dentro de la comuna, ¿verdad? Son personas, incluso es más del porcentaje de mujeres que va, porque siempre han catalogado que si una mujer va, tiene que llevar más, ¿verdad? Y el 30% se queda muy corto y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que darle mucha oportunidad a la mujer y yo sé que vamos la gente más capacitada. Bueno, al menos yo considero que las personas que vamos, vamos las personas que vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible de sacar adelante a Santana. Lo mejor que se pueda. Mire, van líderes, líderes comunales, ¿verdad? Van personas preparadas, van personas que son psicólogas, van de diferente, van jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que se van a dedicar al área de deporte, porque no vamos a dejar a un lado a los jóvenes, vamos a integrar, la cuestión es integrar, ¿verdad? Es sacar adelante, como les repito, mi objetivo es desarrollar Santana y cuando entre, eso así va a ser. Vaya, yo pienso que la población santaneca, ¿verdad? Es una población que hemos sufrido mucho y que ya estamos cansados de sufrir. Y ese fue el objetivo por el cual yo estoy acá en estos momentos, llevando este propósito, ¿verdad? Mi objetivo grande es Santa Ana, luchar por Santa Ana, que Santa Ana sea una Santa Ana diferente, buscar desarrollo para Santa Ana y poner a la mujer, ¿verdad? También dentro de la comuna para que se vea la gran diferencia que hay, ¿verdad? Entre gobernaciones anteriores a esta gobernación, sin, ¿verdad?, tipificar a la persona como radical. Porque no es ese el objetivo, porque desde el principio dije que voy a gobernar con equidad de género para todas y para todos. Pero sé que las mujeres sí podemos hacerlo y que tenemos esa capacidad. Por eso le digo al pueblo santaneco que vean, que escuchen y que nos identifiquemos más por un verdadero cambio, porque se haga una realidad.